aquí tenemos los preparativos tenemos sal, aceite, el arroz, sopita bueno que ya le echamos y apareció uno de los jefes y le quitamos para comprar el huevo ya ustedes saben cucharón no tenemos, estamos aquí meneando la sopita, se le barate es un rico arroz blanco con sabor a sopita mi gente lo vamos a hacer que quede un poco craneado, ustedes saben el compa fue a comprar los huevos ponemos bien a que se le quite lo que eso está puesto ahora, yo voy y lleno la carretera sigan viendo mi gente se ha hecho bucan la vaca están buscando la vaca que se han perdido bueno chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo, mi gente hoy no estamos poniendo cerámica, hoy no estamos poniendo blog, hoy no estamos poniendo madera, hoy le estamos cargando material para tapar tubos, tapar zanjas para hacer el relleno de la orilla que en el plano está que va en gravilla y estamos ajuntando el fogón para la comida que es lo principal, hoy me tocó con un compañero de trabajo y lamentable el caso pues no traímos que se diga mucho de comer tenemos ahí un arroz, pensamos hacerlo con sopita, es lo único que tenemos, es lo que se nos ocurre hacer porque el día va a ser bastante largo y ustedes saben cómo es, hay que hacer algo de comer para no dejarnos morir que es lo importante, no dejarse morir, estamos prendiendo el fogón con basura, con tubo que encuentro viejo para hacer el fuego ustedes ya saben metiendo una caja vieja aquí vamos a meterle esto aquí, cartón estamos esperando al compañero que venga anda buscando algo a ver si encuentra estamos metiendo todo lo que encontremos para cuando venga ya eso está listo, prendido se está por apagar muy fácil estamos solos, cortados maestro viene más tarde esto es vinagre vinagre no prende que sepa yo no, eso es agua estamos encendiendo mi gente los cristales están montados hubo uno de los cristales de atrás que se estillaron vamos a prenderte ahí ahí se prende mi gente él se prenderá estamos partiendo más cosas tenemos más cajas ahí una vez se prenda nuestro arroz estará listo estamos encendiendo mi gente vean como vamos con el fuego vamos bastante bien apoyen el canal mi gente apoyen el canal gracias por lo que nos están apoyando lo que están comentando les damos las gracias aquí y en este lado vamos a ver la fogata así que vamos a ir para que se prendan los palos de abajo sigan viendo vamos a ver vamos a ver